Bien, vamos con la pregunta número 9. La pregunta número 9 dice En el circuito de la izquierda, ¿qué números aparecen en el display de siete segmentos en los siguientes cuatro flancos de subida en la señal del reloj? Aquí tenéis un contador de 74-192, que es un contador ascendente-descendente, pero que está en un 1 a CPD, a la cuenta hacia atrás, y el reloj le entra por CPU. Es decir, que este contador, por decirlo así, está configurado para contar en principio hacia adelante. El master reset es activo por unos, pues no tiene cerito aquí, y por lo tanto, teniendo un 0, no hacemos master reset. Después tenemos que controlar la patilla PL, que es la carga en paralelo. Cuando esta PL tenga un 0, P3 pasa a la Q3, P2 pasa a la Q2, P1 pasa a la Q1, y P0 pasa a la Q0. En el estado actual, como tenemos un 3, aquí tenemos la combinación 0, 0, 1, 1 del 3, y por lo tanto sale un 0 por el 3, y en el resto de patillas sale un 1, por lo tanto un 1 aquí, y no hay problema, es decir, no tenemos carga en paralelo. Bien, por lo tanto, como no hay master reset, no hay carga en paralelo, que son las dos patillas que tenemos que controlar, y está contando hacia adelante, el siguiente impulso del reloj será un 4. Es decir, nos iremos a 0, 1, 0, 0. En el siguiente, el 4, aparecerá este 0 por aquí, seguirá habiendo un 1, y por lo tanto no hay carga en paralelo. ¿Qué sucede cuando pase el siguiente impulso? El siguiente impulso, la tendencia es ir a el 0, 1, 0, 1, que sería el 5. El 5 se representará en el display, pues no, porque este 5 llega aquí, aparece ahora sí un 0 en la patilla I5 del decodificador, eso lo hará en nanosegundos, y este 0 viene por aquí, y fuerza la carga en paralelo. Y la carga en paralelo, hemos dicho que lo que hay en P3 pasa a Q3, este 0 pasa aquí, este 0 pasará a Q2, este 1 pasará a Q1, y este 0 pasará a Q0. Es decir, que nos pondrá la combinación 2, es decir, el 5 no aparecerá, sino que aparecerá el 2. A partir de ahí, ¿qué sucederá? Pues que aparecerá un 0 por I2, y seguirá contando hacia adelante, porque con un 0 en I2, I5 tendrá 1, y no hará carga en paralelo, y tendrá un 3. Y hemos dicho que cuando estaba en el 3 pasaba al 4, por lo tanto eso ya lo tenemos resuelto, y esa sería la respuesta correcta a la pregunta. 9. Hasta luego. 10.